El perfume, mueren nuestras noches de amor En realidad, el corazón de un lugar Dane una copa Aprovecha ¿Cómo están muchachos? Acá estamos en los estudios de grabación Tenemos estos gran amigos, Pascual Ramírez Pascual y su alegría En Punitaki El padre, el pionero de la movida tropical chilena Acá estamos ¿Cómo estás, Carlito? Aquí haciendo algo de música Salir por tu visita, Carlito Y también agradecerte por el evento que vamos a desvanecer hoy día Con grandes educaciones a nivel nacional Agradecerte también por tu buena voluntad Tu buena onda y tu música igual Pero igual, te voy a dar cinco luquitas para que con tu un cumple También a los niños, bueno, a la noche vamos a hacer una toma ya con todos los grupos de la media luna Y ojalá seamos un evento muy precioso Toda la gente invitada hoy día a la media luna, eso de las 22 horas Amaneceres del Valle, Proyecto Power, Ex American Sound, Pascual y su alegría Y por supuesto que le habla Carlitos Cortés, de la guijón del amor Desde Tierra Santa ¡Vallenar! ¡Oye, oye, oye! Acá estamos en este hermoso rinconcito de la música de Pascual Gracias por abrirle las puertas a tocar, Pascualito De verdad quedamos impresionados acá Estar compartiendo con usted, po Más que nada, Pascualito No, gracias, buscando también el trabajo que ya Lo en exito lo tengo casi Con sabor a antigüedad Con sabor a bolilla Con sabor a cotona Venga, la cotona, Pascual y su cotona Oye, ¿quién te puso así? Algunos que no tenían nada que hacer, po ¿Quién le puso así? Puta, que son pesados los viejos, ¿no es cierto? Sí, bueno Tiene que haber sido algunos que estaban intentando cantar, po Oh, por ahí Bueno, lo esperamos hoy día en la media luna Pascual y su alegría, como digo, un agradecido de Carlitos Cortés Y toda su agrupación, de los otros muchachos también En su momento vamos a hacer un enlace con ellos Pero ya desde las 22 horas Estaríamos ya abriendo las puertas de la bella luna Para que vaya la gente divertirse con estas cuatro grandes agrupaciones Se vienen sorpresas también musicales ahí Sí, sí, tenemos harto, como te digo Este tema también logra ver por allá por el año 90 y tanto Temazo Aquí en mi estudio haciendo mis cositas Pero como te digo, tanto nos gusta de los temas que Realmente están acá Ah, bien Temazo eso Cuando un amor se va Cuando un amor se va Así tan fácil Ya, bueno, no lloré Voy a enfocar para allá para que no llore Ya Hay que hablar con otro amor Así tan fácil Ya, ya está sonando en todas las radios Que es el mix de Los Iracundos Que está sonando a nivel nacional Así que Bien, gracias Haciendo mis cositas Y otra vez Yo también me voy a ver Y con el cariño de siempre Y con el cariño de siempre Y con el cariño de siempre Y con el corazón Pascualizo ¡Avenida! ¡De montaje de amor! Venga, ve Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir A ver Aquel adiós Queremos curar ¿Sabes de dónde ese Carlito? Ese mentinca que es como de Vallenar por la Uva. Tierra Amarilla. Cuando fui a cantar a un festival, cuando todavía no tenía grupo, era cantante solita. Ese es de Tierra Amarilla y me ganó el cantante de Los Puentes Rotos, ¿sabes? Segundo lugar. Yo saqué el segundo lugar. ¿Ya la Uva esa está como vino allá? No, no sé si. Bueno, recuerdo. Hay varias cosas. Cuando fuimos al EBU, y en fin, pues varios que se perdieron para el terremoto, varias cosas que ya no existen. Sí, me imagino. Pero como te digo, aquí tengo mis cositas. Aquí me entretengo. Acá es mi vida, mi rincón. Y gracias por venir, Carlito, también. Por tu buena voluntad que siempre que siempre lo tengo. Cuando hemos ido a llenar, te has portado. Pero muy, muy bien. Así que qué menos de esperarte en mi casa. Gracias, Carlos. Gracias a usted por abrirme las puertas de su casa. Y yo, como le contaba, Pascualito llegó a nosotros allá. En un cassette. En un cassette de esos que... Claridad grababa y le ponía un papelito al día. Sí, correcto. Ahí nosotros aprendimos a hacer música. Ya va a estar en su casa. Para mí es un privilegio. También contarle a la gente que estamos grabando un tema juntito. Que gracias a usted le agradezco. Porque las cosas se dan. Porque el de arriba manda las cosas. Así es. Y como te digo, no. Por la voluntad también de tus músicos. Porque esto parte también... Claro, tú puedes tener la voluntad como amigo mío. Pero a veces detrás de ti hay más músicos. Y también se le agradece. Y yo a los míos igual. Pues también les agradezco porque... Esto es así. Por una rueda. Porque un rato podemos estar ahí arriba. Y un rato también podemos estar ahí abajo. Así que... Agradecido de todos ustedes. Y a la noche. Ojalá sea un bonito espectáculo para toda la gente. Y que haya mucha gente. Por la invitación está ella. Como dijo el Maestro Pascual. Hoy. 22 horas. Ahí en Casino Media Luna de Valle. Van a venir los Proyecto Power. X-American Sound. También van a estar nuestros amigos amaneceres del Valle. Que son de Valle Punital. Pero también. Pascual y su alegría. Y sonidos corpos en el aguijón del amor de la ciudad de Vallenar. Por último que alcance para llenar el estanque... Oye. Me hizo bien la pandemia Pascual. Por lo menos hoy le vamos a dar un poquito de comida. Porque estoy comiendo un poco. Oye. Parece que voy a dar los pantalones de Pascual ahora. Que quedan buenos. Los vemos. Ya. Contentos. Y los despedimos acá desde el estudio. De Pascualito. 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 Está mostrando la primicia. Pascualito. ¡Alegría! ¡Oye! 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 ¡Oye!